El doctor Matías Costapaz, por todos más que conocidos. Lo único que voy a nombrar es un ex presidente ATD. Todo lo demás, obviamente, todos lo sabemos. Él nos va a hablar de expandiendo los límites en la reparación de lesiones de menisco, sobre todo en lesiones radiales, de raíz y de rampa. Conceptos nuevos y sumamente importantes. Así que Matías, muchísimas gracias por estar, como siempre. Muchas gracias a vos y a la Comisión Directiva por la invitación. Bueno, cuando vos estés, si querés, lo empezás. Bueno, básicamente es hablar de suturas meniscales. Inicialmente, me gustaría ver en general, porque cómo se manejan ustedes con el tema de las suturas meniscales, digamos. Si la audiencia sutura el menisco, por ejemplo, ¿en qué porcentaje sutura el menisco si tiene que tratar un menisco? ¿O quiénes son cirujanos que operan y suturan menisco? Levanten la mano. ¿Alguna oportunidad? Bien. Ok. Bueno. Entonces, inicialmente lo que vamos a ver es el tema de lo concreto y lo más claro es que ha cambiado, digamos, de los últimos años, de hace 35 años que el menisco no servía demasiado y se sacaba, se hacían menisectomías muy amplias, hoy la tendencia es conservar el menisco. Es decir, eso es algo muy claro que en los últimos años ha mejorado. El otro gran concepto es que la vascularización del menisco van a aparecer nuevos artículos que es mayor de lo que nosotros sabíamos por algunos artículos clásicos de Stipanowski, que se ha modificado, que la parte periférica era solo la vascularizada. Hoy por hoy ya se sabe que gran parte del menisco está vascularizado. Así que eso estimula a los cirujanos de suturar más. El otro tema que vamos a tocar hoy son el tipo de sutura en tipos de lesiones más complejas. Así que eso sería para, digamos, ultracalificados cirujanos artroscopistas, porque no todo el mundo las hace y no todo el mundo está capacitado para hacerlas y es toda una curva de aprendizaje. Digamos, el que empiece a suturar ahora, este tipo de lesión no la va a suturar porque es más complejo y el que ya está suturando sí va a empezar a suturar este tipo de lesión. Así que de eso se trata la presentación de hoy. Entonces, el otro tema que siempre surge en la sociedad de deporte, antes de empezar con la presentación, todo el mundo dice, bueno, pero si uno tiene la presión del deportista que quiere volver rápido, el problema de los que tenemos los cirujanos es que los deportistas dicen, bueno, ¿cómo vuelvo más rápido? Y bueno, si te saco el menisco, volvés en uno o dos meses. Si te suturo el menisco, mínimo estamos hablando de cuatro o seis meses y eso obviamente es un gran problema para el que tiene que tomar decisiones. A nivel recreacional, yo creo que no es tanto problema si uno está firme y convencido de que está salvando una estructura muy valiosa y que va a evitar deterioro en la rodilla y que a futuro siempre es mejor. A nivel ultra profesional, deportistas de élite, eso ahí entiendo que se puede complicar un poco por las presiones que uno puede tener en un contrato, en un manejo económico complicado. Pero de todas maneras, el concepto nuestro como médicos, ya sea ambos escenarios, es intentar salvar el menisco y el deportista lo tiene que entender y después nosotros tenemos que darle la pelota a ellos. Es decir que si el deportista dice voy a tardar más, bueno, pero vas a tardar más, pero tu rodilla puede quedar muchísimo mejor a futuro, no vas a tener tantos problemas y no vas a tener tanto desgaste de cartila. Eso hay que explicárselo de uno u otro lado. Así que eso conceptualmente creo que no tenemos que confundirnos y siempre tener una idea de mantener el menisco. Entonces, yo trabajo en el Hospital Italiano con los doctores Carlos Yacuzzi y Juan Cícaro que en forma conjunta hacemos este tipo de técnicas de reparación meniscal. Entonces, como ustedes saben, las lesiones meniscales tienen altísima frecuencia y lo que hablamos al principio de eso se trata de esto. Antes eran menisectomías, era sacar el menisco, digamos, en gran porcentaje, antes estoy hablando de 30 años atrás y hoy por hoy el gran concepto es intentar salvar el menisco porque si no genera este tipo de lesión del cartílago. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es hablar un poco de indicaciones y técnicas quirúrgicas y algo de imágenes para que ustedes vean básicamente. Así que inicialmente en las lesiones meniscales hay diferentes tipos como la clásica asa de balde o lesiones verticales o lesiones flap que son muy inestables y difíciles de suturar las lesiones radiales o esa lesión de raíz que después vamos a hablar. Entonces, en el algoritmo clásico general uno puede decir que pacientes menores de 40 años en zona roja, roja, roja y blanca que es la zona mayor de vascularización del menisco tenemos que intentar sutura meniscal o por lo menos ese es nuestro concepto. Y después hay diferentes técnicas que son todo adentro, dentro, afuera o fuera adentro que estamos hablando específicamente de técnica quirúrgica. Y si el paciente ya es mayor de 40 años en general está asociado a menisectomías parciales a grandes rasgos porque puede haber excepciones. Entonces, lo que sí es importante este cuadro cualquier tipo de lesión hay que primero mirarla identificar la lesión después correnteado del lecho significa tratar de que sangre con un shaver o con una cureta para que estimule el sangrado después una técnica en este caso desde dentro a afuera como unas escopetas que suturan y ese sería la parte final pero el concepto es este inicialmente parece algo básico en cuanto a que unos tenemos que ver porque si uno no llega bien a una lesión es muy difícil suturar así que si uno tiene la oportunidad de poder ver bien y está en una zona adecuada para suturar y el paciente ya fue conversado que se va a suturar estamos dentro de este escenario no sé si podés poder lanzar el video este de las agujas azules estas son técnicas de afuera hacia adentro esto es lo más clásico que entran agujas que en este caso son unas agujas Mender se llaman de afuera hacia adentro pero puede ser una aguja intramuscular entonces uno puede pasar una aguja y la otra y suturar de afuera hacia adentro casi todas las lesiones meniscales las más difíciles son las del cuerno posterior pero esto es una técnica como ven acá es una aguja hasta intramuscular económica simple sin cánulas y uno puede llegar a suturar gran parte del menisco porque a veces dicen no lo que pasa que ustedes ven pacientes que tienen cobertura entonces tienen un poquito le autorizan la sutura y a mí no me la autorizan en otro hospital es decir pero eso con esto uno puede decir si uno está dispuesto a suturar de acuerdo al medio puede llegar a suturar gran parte de las lesiones es decir que además de ser un tema económico que entiendo que puede ser y a todos nos pasa de acuerdo paciente por paciente puede ver posibilidades técnicas de hacer algo más económico entonces después si no es tener una caja de sutura meniscal de adentro hacia afuera que son este tipo de cánulas y se pasan los puntos y después se tira esto también sirve para el cuerpo y el cuerno posterior y para los cirujanos que suturan acá uno puede entrar a internet por 200 dólares compra esta caja reusada en Estados Unidos y hoy por hoy no es tanto para lo que si uno la va a usar así que económicamente es algo a tener en cuenta este tipo de de cajas que son bastante económicas y se puede comprar y tenerla al cirujano que es muy útil ¿por qué? porque después ahora vamos viendo el tipo de sutura de última generación que estos ya son dardos que ya casi no se utilizan más o este tipo de sutura de todo adentro que si se utiliza este tipo de sutura es muy cara entonces uno puede acceder en algún paciente y a veces accede y falla entonces hay un problema económico de por medio porque si uno no tiene un plan B si yo paso con esta tengo por ejemplo la caja de adentro hacia afuera y puedo pelear el asunto si uno falla con una sutura todo adentro entonces este es un dispositivo de sutura meniscal todo adentro en el cual está acá unos piques que entran y salen y uno puede suturar la parte del cuerno posterior primero tiene que medir la lesión evitar pasarse demasiado porque puede dañar los elementos nobles que están por detrás de la rodilla y este tipo de sutura sirve específicamente para el cuerno posterior y es lo que ha avanzado muchísimo el tipo de sutura que antes era muy complejo llegar hasta ahí y permite además sin hacer incisiones en la rodilla así que este conceptualmente este fue el gran avance de este tipo de sutura entonces pero a veces no se puede salvar el menisco bueno por causas a veces sencillas porque uno no ve bien porque diferentes razones de entrenamiento o ese día la óptica se nubló o el suero está mal colocado o rodillas apretadas entonces eso puede ser una razón a veces el paciente tiene una mínima lesión periférica que podría suturarse pero realmente es menor de un sentimiento entonces no la necesita no hace falta suturar después uno puede ser que tenga la lesión pero que no tenga el suficiente entrenamiento para eso hay cursos de la asociación de traumatología y del deporte cursos prácticos hands on en cadáveres que yo se los sugiero y entonces uno va haciéndose la mano para practicar este tipo de entrenamiento de sutura obviamente entendemos que a veces digamos hay muchos problemas que el paciente dice y yo no tengo la plata para pagar eso bueno hay que buscar la vuelta al plan A como dijimos hoy y esas pueden ser algunas razones de por qué no se sutura hay por supuesto hay muchísimos trabajos que comparan los diferentes tipos de sutura y yendo a los temas específicos de hoy hablar un poco de la raíz esto es la es una anatomía de los meniscos como ustedes van ustedes ven acá el menisco externo el menisco interno y la parte de atrás del cuerno posterior en este caso es la raíz posterior y la parte de adelante es la raíz anterior en general estas lesiones de raíz meniscal en los últimos cinco años se han puesto más de moda pero existieron siempre lo que pasa que los cirujanos mucha bolilla no le daban entonces hoy por hoy se sabe que esa definición de la la lesión de la raíz está dentro de un sentimiento de la inserción del menisco y se ha estudiado bastante en cuanto que si uno ese menisco lo sutura y salva menisco evita mayor desgaste y evita esta extrusión del menisco entonces hay diferentes técnicas quirúrgicas nosotros utilizamos este tipo de suturas este tipo de arpón es un artículo japonés pero no sé exactamente cómo lo hacen porque es muy complejo llegar hasta atrás pero está bien está descripto no sé si hay tiempo de cómo venimos de tiempo de ver un video sí bueno esto es un video de una técnica quirúrgica de sutura de raíz hay diferentes guías para poder medir pero uno si uno tiene esta guía uno puede usar perfectamente una guía de cruzado anterior y básicamente es una pinza escorpio que pasa a través del menisco es una pinza tipo caspari que se usa en el hombro también es decir que facilita el tema del pasaje del agarre de la raíz meniscal lo que consiste acá es hacer un túnel a través de la tibia que puede ser con una mecha de 3-4 milímetros y los puntos que se agarran a través de la raíz meniscal es reinsertarlos este es esquemático de cómo tendría que ser hay diferentes modelos pero esto es bastante digamos tiene diferentes instrumental lo más sencillo uno puede usar una mecha de 4 milímetros y pasar y agarrar los hilos y tirarlos para abajo y después si uno hace dos agujeros puede suturarlos entre sí o uno puede colocar un botón o puede hacer un punto o otro tipo de sutura lo concreto es más que todo esquemáticamente es mostrarles que hay ciertas pinzas que nos ayudan a pasar sobre la raíz del menisco si uno dice no, yo no tengo esta pinza de agarra no tengo bueno uno puede pasar una cola de chancho de hombro que fácilmente cumple la función de traspasar el menisco y después esos dos hilos digamos esa sutura la sutura abajo en este caso es algo más es un sistema sublock pero inicialmente uno puede hacer dos túneles y suturarlos sobre sí mismo o colocar un botón de camisa chiquito o un botón metálico es decir hay que arreglárselas el tema es conceptualmente como uno puede hacer entonces vamos a mostrarles un caso este es un paciente que tiene un cruzado roto y un síndrome meniscal externo se hizo una reconstrucción del cruzado y acá vemos la lesión de raíz entonces uno puede tomar una graspers y ver cómo reduce y colocar esta guía que es una guía en realidad de cruzado anterior este caso lo operamos con el doctor jacuzzi en realidad y como ustedes ven es diferente al video anterior era para mostrar diferentes alternativas que uno puede tener entonces esta cola de chancho puede traspasar ese menisco técnicamente si uno va a dar dos puntos es mejor dar el posterior y después el de adelante porque si no se traba y ahí entonces hace un lazo y ya puede mantener ese menisco es decir que ese menisco se conserva en su gran totalidad evita que se estruya y y abajo como ustedes ven ahí se sutura en la tibia entonces las lesiones de raíz meniscal existen y se ven cada vez digamos siempre existieron pero cada vez uno las va a buscar uno las encuentra hay que tenerlas en cuenta estar preparados a tener porque si uno no está preparado en el quirófano es difícil poder suturarlas y conocer todo este avance de nuevas técnicas con respecto a la raíz entonces inicialmente hablamos de salvar el menisco que es lo que empezamos y volver a repetir y por lo menos es el concepto de hoy el otro tema son lesiones radiales que son lesiones transversales al menisco que habitualmente no se suturan en forma frecuente entonces a partir de de tener mejores suturas y mejor entrenamiento uno puede intentar suturar este tipo de lesión es decir este es un paciente de vuelta con un menisco externo este es el corte transversal es la parte de perfil de la resonancia magnética y este es el corte de frente donde ven que el paciente tenía pseudo bloqueos dolor no podía hacer actividades deportivas y se termina en una cirugía entonces ahí ven el el hiato de popito atrás en este caso se hizo algo se curanteó y se hizo algo combinado se sacó parte del menisco y se hizo una sutura de adentro hacia afuera en forma transversal y tratando de que se una ese menisco generalmente esto hay que darle dos o tres puntos y ver como coapta ese menisco nos ha pasado que uno intenta y no cierra y uno tiene que en este caso tiene que desistir y hacer una clásica menisectomía no es fácil que todos los meniscos transversales lleguen a colentear bien entonces se puede en este caso como ustedes ven se sutura y se saca una parte se hace un tratamiento combinado y el último tipo de lesión que íbamos a comentar hoy son las lesiones ramp en inglés que son las lesiones de rampa que son las lesiones posteriores del menisco que a veces pasan por alto porque están por detrás del menisco entonces una visión habitual uno puede no verlas entonces el concepto hoy que si uno la sospecha por una resonancia magnética en la parte posterior del menisco aquí ubicada en este esquema uno tendría que hacer una entrada en la vía posteromedial y ver ese menisco o entrar a través de los cruzados y evaluar y hacer el diagnóstico de lesión de rampa una vez que si esa lesión de rampa es una lesión inestable bueno se puede suturar entonces es este tipo de paciente que puede estar asociada como en este caso una lesión de cruzado una lesión periférica en la parte posterior y tenía esta lesión entonces en este caso si se ve por delante uno diría bueno si es una lesión del cuerno posterior y está bien pero en este caso el resto del menisco está como caído entonces lo que hace complejo esto es que el que hace hombro también opera es como un labrum finalmente eso está caído entonces uno tiene que hacer un abordaje posterior medial y con esas colas del chancho levantar esa parte del menisco y poder en este caso suturarla es decir que técnicamente esto al cirujano de hombro que hace este tipo de punto está entrenado es más sencillo y si no hay que entrenarse con este tipo de sutura que no es tan fácil de hacer en este caso después se hizo la operación de ligamento cruzado asociado a ese menisco bueno entonces esta lesión es de de rampa en la parte posterior hoy por hoy es importante diagnosticarlas es importante que si no si no tiene mucha traslación anterior no hay que hacerle nada si son levemente inestables hasta uno puede curantear con una aguja en la parte posterior y no suturar porque eso tiene gran chance de pegar y las que si son inestables tienen un gran fragmento es mejor suturarlas el manejo posoperatorio como ustedes ven acá este tipo de lesiones más complejas empieza a postergar en general una sutura meniscal uno está hablando los estándares cuatro meses a veces son lesiones muy complejas uno puede hasta esperar seis meses es sencillo cuando el paciente está asociado a una lesión de ligamento cruzado anterior porque la mayoría de los pacientes con lesión de ligamento cruzado reconstruido no antes de los seis meses empieza a ser deporte entonces es sencillo el problema que a veces ocurre cuando son lesiones aisladas bueno esto como dijimos al principio puede enlentecer el retorno deportivo este tipo de sutura meniscal lo concreto es que uno puede inmovilizar dos semanas depende del tipo de sutura y uno que firmeza quedó es colocar muletas para que empiece con carga parcial las primeras tres semanas en general la sutura lo clásico es no pasar los 90 grados entonces es muy importante la comunicación con el quinesiólogo decirle bueno mira este es un paciente tiene un cruzado pero además lo suturamos no lo dobles más de 90 grados las primeras tres semanas porque eso puede romper la sutura así que es importante conocer este tipo de tiempos que es más lento inicialmente eso es es clave la comunicación con el rehabilitador entonces en definitiva las la intención de esta presentación es contarles que tenemos que tratar de salvar al menisco que es importante la identificación clínica y por supuesto la resonancia magnética inicial nos ayuda mucho y este tipo de sutura meniscal finalmente le va a dar mayor vida útil a esa rodilla y que no tenga tanto desgaste finalmente saber que cualquier sutura tiene un alrededor de un 25% de falla y eso hay que contarle al paciente y al deportista entonces porque si eso vuelve a jugar en 6-7 meses se vuelve a romper bueno por lo menos él sabía que tenía un 25% de falla es decir que no es que uno sutura y todas quedan perfectas así que eso es un tema también que tira entre comillas en contra porque si uno saca el menisco no hay nada que más se rompa ya está no no es difícil que uno falle a corto o mediano plazo pero con la sutura meniscal el inconveniente que uno puede tener es que al año venga y dice anduve muy bien pero hice un giro y esa sutura me volvió de vuelta al dolor y se rompió la sutura entonces eso hay que tenerlo en cuenta y conocerlo así que bueno muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta no te quería preguntar porque por ahí vos trabajas también con algunos deportistas de alto rendimiento y qué porcentaje de aceptación tenés del deportista nosotros nos pasa yo que trabajo en fútbol por ahí el futbolista es muy difícil que acepte realizarse un alto rendimiento en la elite cuando está compitiendo que acepte hacerse una sutura meniscal sabiendo de todas las consecuencias que trae después hacer la menisectomía ya sea parcial o lo que sea pero no sé qué porcentaje vos tenés de aceptación más o menos de los deportistas obviamente es un muy buen punto que lo comentamos al principio porque en forma concreta el porcentaje está asociado que si se lesiona del ligamento cruzado es mucho más fácil o sea sería la pregunta quizás más hacia dónde va tu pregunta es una lesión aislada de menisco entonces yo creo lo concreto vos tenés razón que el deportista va a querer jugar lo más rápido posible y cuando vemos que va a tardar cuatro o cinco meses en volver y el otro el cirujano anterior le dijo que tarda dos meses un chico de 19 años no hay duda dónde va a ir pero yo creo que nosotros tenemos que comentarle que hay dos alternativas una con las ventajas que tiene y y planteárselo al deportista finalmente porque si no estaríamos tratando como en el año 70 sacando todos los meniscos externos y a los dos años empieza con la lesión conral y el chico que 19 se convierte en 21 que sigue siendo sumamente joven con carreras muy cortas de elite entonces si uno le dice mira le explica esto que es lo que hablamos recién que siempre decimos eso tenés que hacerle digamos nosotros tratamos de hacerle entender que el mejor camino es este ahora bien qué porcentaje de elite yo te diría que es el 50% el 50% no admite eso mira entiendo perfectamente pero yo cuando tenga 40 no sé no me interesa casi y ahora es el ahora estamos entonces eso es la realidad pero creo que nosotros si si el avance de las suturas y la tendencia a suturar y sabemos que es mucho mejor y todos nos ponemos en igual sintonía siempre es más fácil de gente que no se quería suturar eso fue aumentando a mí me pasa que muchas veces creo que es más el deportista joven el que entiende un poco de la situación que el que está en el traqueteo de por ahí la mitad ha llegado al final de su carrera y sobre todo el futbolista que quiere quiero ya porque si no no firmo contrato no sigo no me renuevan y hay un montón de cosas pero creo que es un punto crítico a veces para nosotros como médicos sabiendo de los inconvenientes que trae esto y para agregar yo creo que todos nuestros pacientes están mucho más informados o sea leyeron internet y en general están buscando eso si no no a mí dijeron que me lo iban a sacar ahora que usted dice que me va a suturar ahora entiendo entonces a veces eso juega en contra es decir a Gonzalo hace 10 años el que lo sacaba y operaba entre comillas nos robaba al paciente pero ahora es al revés el paciente y la madre y entienden que futbolistas muy jóvenes terminan con una artrosis precoz no sé nosotros en los últimos años en el hospital le pusimos prótesis a Burruchaga a Peckerman en la rodilla y tipos de 60 años 55 ya con prótesis de rodilla porque le sacaban los benijos hace 30 años entonces está bien hicieron una carrera brillante perfecto pero es un costo que al final el deportista hoy que obviamente está más tiene mayor conocimiento la va pensando más Matías dos preguntas técnicas fundamentalmente con la sutura meniscal el instrumental que ustedes usan para la escorpión la pista escorpión es exactamente la misma que el hombro o tiene alguna característica en particular es un poquito más finita te permite llegar en la parte de atrás tiene menor perfil pero conceptualmente es muy similar lo que pasa cuando uno ve estas técnicas en video decís que fácil es pasar pero no tenés espacio entonces hasta con esta escorpión y entonces uno peludea no es tan sencillo lo que uno es bueno es hacer como una notplastia del cóndulo interno para tener más espacio porque si no te pasa la aguja estás muy apretado o hacer el el pie ahí digamos la perforación del ligamento interno el pancras para abrir un poquito porque te tiene que dar espacio eso es técnicamente complejo una más con respecto al tipo de sutura cuando vos mencionabas que es muy útil tener las agujas de sutura meniscal vos recomendarías tener aunque sea suturas de tipo tipo la sutura de fiber wire o ese tipo de suturas o podría ser una alternativa a lo que se hacía hace varios años que es el PDS clásico digamos es mejor el fiber wire pero porque pero hay algunas que preferís que corra el nudo y seguimos usando en algunos casos PDS pero bueno a veces vos si lo tenés es mejor pasás por PDS y después pasás el fiber wire una vez que lo tenés como técnica puede ser pero la sutura es mejor la otra muchísimas gracias matías matías lo tenés bien lo tenés es que lo tenés